¿Sé lo que se están preguntando? ¿Quién soy? ¿Quiénes son las personas que me acompañan? ¿Y por qué un camión de basura nos está persiguiendo? Bueno, en realidad todo esto tiene sentido. Todo comenzó cuando tuve que mudarme a vivir a la vieja casa de mi abuelo. ¡Aquí vamos! Hola, soy Randy. ¿Cómo te llamas? Soy A. Me llamo Matt. ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que esta es propiedad privada? Nadie ha vivido aquí por mucho tiempo, pensé que ya nadie vendría y decidí investigar. ¿Investigar? ¿Investigar qué? Mira allí está Kate. Oye, no me respondiste, ¿qué hacías en mí? ¿Quién es ella? Es Kate, su abuela y ella son las que más tiempo llevan en el vecindario. Casi nunca habla con nadie, es muy rara. Ah, sí, claro. ¿A dónde va? No lo sé, ¿quieres seguirla y averiguarlo? Eh, no, tengo que desempacar. ¿Quieres que te ayude? No tengo nada más que hacer. No gracias, puedo solo. Por favor, será más rápido. No. Por favor. Dije que no. Vamos, soy bueno cargando cosas. Ahí, está bien. Pero ten cuidado de no romper. Debe de ser una broma. Perdón. ¿Qué haces? Siempre inicias una conversación así. La mayoría de las veces ni siquiera llego a eso. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. ¿No eres muy joven para trabajar? Solo será un pequeño empleo, necesito pagar esta casa. ¿Y cómo lograste comprarla si no tenías dinero? Era de mi abuelo, cuando desapareció me la dejó, estaré por aquí un tiempo así que tengo que hacerme cargo. ¿El señor Wilson era tu abuelo? ¿Lo conocías? Solo le veía cuando iba al bosque. Después de eso nunca salía de su casa. ¿Era como Kate? Sí, algo así. Esta ciudad es muy rara, pasan cosas extrañas todos los días. Oh mira, el señor de los helados. Denme uno de fresa por favor. Adiós abuela. ¡Ey! Espera. ¿Eh? Hola, soy Matt. Hola, ¿el chico nuevo no? Sí. Eh, yo, iba en camino a buscar trabajo, y creí que podías aconsejarme algún lugar por donde empezar. ¿No eres muy joven para trabajar? Sí, eso dicen jajaja. Hay un restaurante a unas calles de aquí, necesitan gente así que no creo que te sea difícil. Gracias. Eh, ¿puedes ayudarme a llegar? Quisiera, pero tengo prisa, puedes pedirle a tu amigo que te lleve. Eh, ¿acepta billetes de Monopoly? Ok, entiendo. Bueno, adiós. Sí, eh, nos vemos luego jaja. Es rara, ¿no? Ah, 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 ah. Orden de la mesa nueve lista. ¿Desean ordenar algo más? No gracias, estamos bien. Matt. ¿Puedes venir un momento? Sí señor. Ah. Matt, eres un buen chico, pero seré sincero contigo, la única razón por la que te contraté fue porque conocí un poco a tu abuelo, antes de... Bueno, tú sabes. Pero en la hora y media que llevas aquí ya hemos tenido más de mil quejas. Yo creo que exagera. Por favor, señor Martínez, soy nuevo en la ciudad y necesito el empleo. Lo sé chico, lo sé. Mira, tómate el día libre, conoce un poco la ciudad, haz amigos, descansa un poco, es mucha responsabilidad para un niño. Pero quiero trabajar. En serio niño, ve a tu casa antes de que estas personas quieran asesinarte. Nos vemos mañana. Sal por atrás. ¿Aló? Matt. Matt eres tú. Randy. ¿Cómo conseguiste mi número? Tomé tu teléfono mientras hablabas con Kate. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Escucha, seguí aquel después de que te fuiste, no creerás a dónde iba. La verdad es que no tengo mucho interés. ¿Por qué hablas tan bajo? La seguí hasta las alcantarillas, está hablando con unos tipos muy extraños, parece que están discutiendo. ¿Pero ella está bien? Sí, pero puede que no por mucho, tienes que venir rápido, la cosa está por ponerse fea. ¿Dónde estás exactamente? Calma, instale un GPS a tu celular, no sé por qué no lo hiciste antes. ¿Qué? Oye, ya me estás asustando. Deja de hablar y apresúrate. Ok, ok. Ya vine. Oye, ten más cuidado, puedes matar a alguien de un infarto. Ajá, sí. ¿Sucedió algo mientras no estaba? Kate y sus amigos se metieron por ese agujero. Esos dos guardias vigilan la puerta. Randy, debes de estar bromeándome. Son unos vagabundos. ¿Qué tendrían ellos que ver con Kate? Es en serio, son muchos y se ven peligrosos. Oye, escúchame bien, ya estoy harto de tus bromas, iré a hablar con ellos para solucionar esto. No Matt, espera. No lo hagas Matt. Hola señores, sabemos que tienen a nuestra amiga Kate con ustedes, ¿nos harían el favor de llamarla si no es mucha molestia? Te lo dije. Encontramos a estos dos afuera, dicen que son amigos de la chica. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen por los reinos de la basura? Randy, Matt, ¿qué hacen aquí? Te seguí desde tu casa, queríamos saber a dónde ibas todos los días. Tienen que salir de aquí. Por favor Ray Trash, tienes que dejarlos ir. Lo siento Kate, sabes las reglas. Todo aquel que llegue a las tierras del reino de la basura, deberá servirle al reino, al rey, al rey Trash de la basura. Esa es la ley, y las leyes se hicieron para cumplirse. Perdón Kate, pero deben quedarse. ¿Qué? No, tengo muchas cosas que hacer, muchos lugares que conocer. No he ido a Europa, nunca aprendí a manejar bicicleta. Por favor Trash, llegaron aquí por equivocación, el chico es nuevo en la ciudad y Randy es un chico raro sin amigos ni metas en la vida. Eso no es cierto. Tengo varios amigos. Las reglas son claras que... Todo aquel que llegue a las tierras del reino de la basura, deberá servirle al reino, al rey, al rey Trash de la basura. Por favor, no te servirán de nada, son solo unos chicos que se hicieron. Ya basta. Se dan cuenta de lo tonto que se oyen todos ustedes. Son solo tipos vestidos con basura, pero que rayos le pasa a esta ciudad. ¿Por qué no pueden ser personas normales viviendo en una ciudad normal, en una casa normal y con ropa normal? ¿Nunca te enseñaron modales? Ah. ¿Qué más da? Oye Randy y yo, quería perdirte disculpas, ¿sí? Lamento no haber confiado en ti desde un principio, si te hubiese hecho caso no estaríamos encerrados en este calabozo. La verdad, es que ni siquiera sé por qué acepté cuidar la casa por mi cuenta. Pensé, que tal vez ya era hora de madurar. De ser, como una persona normal. Lo normal es aburrido. Vamos por Kate. Oye, ¿cómo? ¿Vas a venir o qué? ¿Desea algo más su majestad? No por ahora Kate, puedes retirarte. Hey, Kate. Por aquí. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo lograron escapar? Pues verás, yo... No hay tiempo para explicar, tenemos que salir de aquí antes de que nos vean. Corran. ¿Pero qué? Jeje, jeje. Buen atuendo. Adiós. Señor, escaparon. Captúrenlos, quiero a todos los soldados vayan por ellos. Aaaaaaah. Ahora, ¿por dónde? Sube ahora. Pensé que no volverían. Créeme, también lo pensamos. ¿De dónde sacaste este auto? Se lo robé a un payaso. No creí que fueses tan grosera. ¿Qué? Es cierto. ¿Pero qué? Me... No sabía que supieras conducir. Si salimos con vida, puedo enseñarte un día de estos. Eh, amigos, tenemos compañía. Son muchos, ¿a dónde se supone que vamos? Tengo una idea. Aceleren, se están excavando. Jefe, tenemos un 10-12. No escaparán. Ahora nos sigue la policía. No son problema. Espera, ¿qué haces? No. Aaaaaaah. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí viene el pastel. Máxima potencia. Competencia de clavados. Vengan a participar. Pide un deseo, mi amor. Deseo el mejor show de autos que jamás haya visto. ¡Gracias! ¿Crees que estén bien? Por supuesto. Salgamos de aquí. En el reporte diremos que los dejamos ir con una advertencia. Eso estuvo de locos. Tenemos que volver a hacerlo algún día. O tal vez no. Eh, ya está oscureciendo. Mejor será que me vaya a mi casa. Adiós. Oye, Matt. ¿Eh? Si quieres comenzamos mañana con las clases de conducción. Jaja, de acuerdo. Entonces, nos vemos mañana. Si, nos vemos mañana. Y bueno. Así es como termina este día. No sé qué aventuras me esperen por vivir. Solo sé, que serán grandiosas. Solo sé, que serán grandiosas. This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. Amén. Amén.